¿Qué es el mini museo mexica? Yo le llamo un mini museo mexica que pues justo es eso ¿no? Lo que se pretende con esta pieza es construir y habitar desde la cotidianidad nuestra historia. Retomar estas prácticas urbanas que tienden a utilizar las figuras religiosas con fines de decorar la calle ¿no? Entonces bueno pues estas prácticas tienen que ver con los altares urbanos. No es exactamente uno pero sí que tiene muchos principios y muchas intenciones arquitectónicas y motivos en cuanto a la ocupación del espacio público. Pues en principio viene mucho como por en los últimos meses yo he estado trabajando de mis últimas intervenciones urbanas tiene que ver justo con este hablar de la ciudad antigua ¿no? Hablar de la ciudad que pues estaba antes pues cómo podemos habitar de nuevo los mismos símbolos y los mismos signos que en su momento estuvieron significando la ciudad. ¿Cómo retomarlos? ¿De qué manera? ¿Bajo qué principios? Entonces estuve colocando algunas señaléticas por la calle, resignificando algunas fachadas de las iglesias y pues bajo esta pues como esta batería de motivos fue que dije bueno creo que me encantaría trabajar desde ahí ¿no? Pues ha tenido una aceptación pues muy importante sobre todo yo creo que hay mucha curiosidad y mucho interés por parte de las niñas y los niños quienes muestran pues muy curiosos digamos este anteriormente era un espacio pues la verdad que sin mucho interés estético pues en enero de este año fue que inauguramos esta pieza. Tomar esto, habitar esto desde el estado más cotidiano de nuestra realidad y eso es la calle. Para mí la calle es el reflejo de las personas que la habitan. Yo le llamo un mini museo mexica que pues justo es eso ¿no? Yo lo que lo que se pretende con esta pieza es construir y habitar este desde la cotidianidad nuestra historia. Tenerla cada vez más presente y que no sólo está en los museos que no sólo está en lugares muy específicos y particulares sino me interesa tomar esto, habitar esto desde el estado más cotidiano de nuestra realidad y eso es la calle. Para mí la calle es el reflejo de las personas que la habitan. Para mí es un proyecto con importantes fines educativos ¿no? Es justo retomar nuestras raíces, el poder de nuestra historia y el valor como cultura que hemos tenido ¿no? No sólo la mexica sino pues todas las anteriores ¿no? Pues eso, yo creo que el mensaje sería que somos herederos de una de las culturas más importantes del mundo. Que desde el simple hecho de los alimentos ya estamos teniendo un acercamiento tan fuerte y tan poderoso con nuestro pasado ¿no? Como es el maíz. Yo creo que pues ese es una de mis principales ideas ¿no? sobre esto. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Aquí es el maíz! ¡Aquí es el maíz! ¡Bien!